Me parece que nos metimos en un quilombo con una pendejada. ¿Te parece una pendejada que hayan querido abusar de M entonces? Justamente eso no, lo que me parece una pendejada sos vos haciéndote el malo metiéndote a romper una casa como un pelotudo, eso sí. ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Achaga. Esto es, bueno chicos, mi personaje es Chino y el Chino acaba de regresar de Boston con su hermana Bruna porque su papá tiene una enfermedad bastante complicada que va a necesitar de mucha plata. Por ende, el Chino invierte toda la plata que él tiene en un local de Tudú que estamos en este momento. Che, dale, vamos que los pibes no saben que estás acá. Se van a morir cuando te veas. Bueno, tengo una gana de ver las caras. Antes de irse, tuve una pequeña historia con Camila que ahora se vuelve a reencontrar pero Camila está de novia con Do, quien resulta ser a la vez el mejor amigo del Chino. Vos me ves y sabés lo que me pasó. Yo te miro y sé lo que estás pensando. El rol que cumple el Chino dentro del grupo creo que es un poco complejo porque por momentos es la persona quien se hace cargo ante las situaciones complicadas mientras algunos por ahí le rapan o otros se enojan o otros lloran. Siento que el Chino a veces es... o intenta ser muy efectivo e intentar de resolver los problemas. Pero bueno, a veces puede fallar. Yo esto me lo quedo. Con el resto sé lo que quieren. Si llega a haber algún problema yo me entrego por ustedes. Pero esto es mi precio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!